Samaritanos, y los samaritanos casi no hablan de ellos, no sé por qué, pero bueno vamos a hablar nosotros de ellos siquiera unos cuantos minutos. No pertenecen propiamente hablando al judaísmo con el que habían roto en el año 330 antes de cristo, en el momento en el que restauraron un templo en el monte Jaricín, una ruptura que se agravó en el 107 antes de cristo cuando juan jircano destruyó este templo en el 107 en el 107 lo destruyeron entonces hasta en el 107 hasta el 107 antes de cristo templo edificado en el 330 antes de cristo y recordemos que los macabeos también lo destruido lo mencionan y que daniel beta nos dijo daniel betacur nos dijo ese dato que está en la Biblia de Jerusalén antes de cristo entonces todo ese tiempo en ese tiempo templo edificado en el 130 está el templo de Jericín el templo de Elefantina y el otro Leontópolis y el de Leontópolis, habían cuatro templos pero en el 107 es destruido el templo de Jericín y ya como se tratan ellos es diferente cuando Juan de Jericín desde entonces el nombre samaritano determina a los habitantes de samaria que estaban unidos por una fe y unas prácticas comunes existen hasta el día de hoy los samaritanos existen hasta de hoy en unas grandes parrilladas que hacen bien rico lo que ellos hacen ahí en el monte Jericín pero bueno tanto como tanto tanto como e incluso más que los judíos los samaritanos son los hombres de la ley representada por los cinco libros del petateuco en los que conservaban una versión particular cumplían las prescripciones las prescripciones con rigor en lo que concernía por ejemplo a la circuncisión el sabat o las fiestas su liturgia y su literatura religiosa celebraban al dios único a moisés su intérprete la liberación de egipto y la revelación del sinaí la divergencia procedía del rechazo a otras escrituras y de la oposición a reconocer el templo de jerusalén como santario central entonces jerusalén no jerusalén jerusalén no pero esta gente en las escrituras sólo péntateuco y se acuerdan ustedes en las antiguas biblias sólo ponen a un péntateuco en la en la villa de la reina valera donde ponen el una foto de un samaritano con un péntateuco antiguo siempre con las vías para ellos el único lugar del culto legítimo era el monte jericín o jaricín en él celebraban las grandes fiestas sobre todo la pascua se dio el ritual de éxodo 12 en gericín lugar de la bendición según de autonomio 11 29 y de autonomio 27 12 es además mencionado en un último mandamiento que se encuentra en la versión samaritana del decálogo una de las raras variantes importantes del plantateuco samaritano con respecto al texto recibido esperaban un mesías al que llamaban el tajet el tajet es el mesías de ellos hasta el dedo que aún existen más sabedad el tajet el que vuelve y es lo que quiere decir tajet el que regresa porque dice eso que va a regresar el que regresa que no es descendiente de david tiene una especie de nuevo moisés del profeta suscitado entre tus el profeta suscitado entre tus hermanos aquel a quien le escucharéis ellos creen en deuteronomio 18 15 que vendrá para poner todo en orden al final de los tiempos esos son los samaritanos los samaritanos aún existen no se sabe mucho de ellos las fuentes los libros casi no hablan de ellos lo hablan igual como hemos hecho nosotros ahora sólo por encima que es lo que ellos creían que es el que regresará que iba a ser deuteronomio 18 15 que iba a ser el mesías eso es lo que también creía pero no creían que no era david y alguien podrá decir por qué ellos no creían que era descendiente de david ahora pensemos alguien puede decir eso pensemos porque creen ustedes que no podía ser descendiente de david qué pasaba si ellos concedían ese punto le darían la razón a los judíos exacto le darían la razón a los judíos que eran los verdaderos y no nosotros y no ellos ok